Ahora me pide que ella no la llame, que no la visite, que no la moleste Que para mí el tiempo ya es tarde, que en el amor nunca tuvo suerte Yo no entendí, y anoche la llamé a su celular, y ella a mí no me contestó Y yo que la quería, y yo que la adoraba, aún sabiendo que por mí no siente nada Y yo que la quería, y yo que la adoraba, para mí lo eres todo, sin ti ya no soy nada En la calle yo me la encontré, le dije con todo mi corazón Eres quien parte mi alma, eres tú la salvación Si yo no te tengo niña, yo me muero de dolor No juegues con mi sentimiento, que esto sí es pura traición Y yo que la quería, y yo que la adoraba, aún sabiendo que por mí no siente nada Y yo que la quería, y yo que la adoraba, para mí lo eres todo, sin ti ya no soy nada Bueno sí, tú sabes que yo estoy pa' ti Llegó el tumbado de la Habana Para mí, para mí lo eres todo, sin ti ya no soy nada Y es que lo doy todo por tu amor, quiero que comprendas mi razón Para mí, para mí lo eres todo, sin ti ya no soy nada Te quiero pa' mí, tú lo sabes Para mí, para mí lo eres todo, sin ti ya no soy nada Si no piensas en mí, me duele, me duele, me duele Dale, dale, métale tu voz Soy la cabeza de Cuba ¿Qué? Ya no soy nada Oye, ya no soy nada de nada Nada de nada Y yo que la quería, y yo que la adoraba, mamá Ya no soy nada Me di para el corazón, por detrás de la fachada Nada de nada Y ella siempre me dice, ya tú eres agua pasada Ya no soy nada Mecánica Nacional Nada de nada Sí Lo que todo el mundo esperaba Ya no soy nada Segunda temporada Anda Nada de nada Si tú me quieres a mí Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Yo te voy a querer mucho más Si tú me quieres Si tú me quieres Si tú me quieres Yo te lo voy a dar Si tú me quieres Pa' mí, pa' ti solita Te voy a querer mucho más Te espero en mi solar Camila Ya no soy nada Y es típica de negra Nada, nada, nada Ando con tonta, me en pena Sin ti no soy nada Ya no soy nada Ay, mami Amame ¿Eh? Quiereme Sí Siénteme Rico Gózame Suave Pero amame Que te voy a querer mucho más ¿Cómo dice? Amame Amame Quiereme Quiereme Siénteme Gózame Pero amame Que yo Te voy a querer mucho más Te voy a vacilar Amame Sencillo Pero amame Pero amame Quiereme Quiere mucho más ¿Cómo? Ya no soy nada Nadita de nada Amado Anda Nada de nada Ya no soy nada Ya no soy nada Ya no soy nada Gracias.